Nosotros, este, el Luna Park apareció en el medio de la composición del nuevo disco, estamos encerrados armando un nuevo disco, es un disco de rock and roll, nosotros no estábamos acostumbrados a elaborar de esa perspectiva, así que nos demora un poco más de tiempo y bueno, nada, hubo que empezar a ensayar este show sobre la marcha, empezamos a ensayar el show esta noche hace muy pocos días, pero bueno, la verdad que ese disco de rock and roll que estamos armando, que pretendemos sea un gran disco, va a estar de alguna manera comandado por un gran amigo nuestro que se llama Alejandro Curza, el borde. ¿Qué enviamos a Andrade ese disco? ¡Vamos! ¡Felicinaciones a Salta la Baca! La verdad es que han habido un par de imperfecciones hoy, la verdad es que somos eso, somos una banda cachivache, no es lo que pasa acá arriba, pero yo creo que de cualquier manera seremos eternos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicinaciones a Salta la Baca! Que si lo hagas con otro incenso, si estamos juntos, que corta el mundo. Que yo soy más conto por fin, que da la espalda, pero sin ti. Si estamos juntos, yo me confundo. Seremos el viejo, seremos infierno, seremos el fuego, seremos el cielo, seremos la ropa. Hay un fin que resulta, la celebración y el amor por la luz. Es algo puntal, cintura, la hora y corta, curitura. Si estamos juntos, yo me siento oscuro, contagioso, como un postrecho. Por tu licor, pierdo los sesos. Si estamos juntos, no existe el surdo. Seremos el viejo, seremos el viejo, seremos el fuego, seremos el cielo, seremos la ropa. Hay un fin que resulta, por ser emoción y el amor por la luz. Seremos el viejo, seremos el fuego, seremos el cielo, seremos la ropa. Hay un fin que resulta, por ser emoción y el amor por la luz. Seremos el viejo, seremos el fuego, seremos el vientre. Hay un fin que resulta, por ser emoción y el amor por la luz. ¡Al fin que resulta, por ser emoción y el amor por la luz. ¡Vamos juntos! ¡Seremos el hielo! ¡Seremos infierno! ¡Seremos el fuego! ¡Seremos el cielo! ¡Seremos la broma! ¡No me olviden de soltar! ¡Seremos! 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 ¡Venamos! 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 ¡Venamos!